¡Una pica a la rosa, pino a la caja! ¡Dijo que San Lorenzo va a ser campeón! ¡Sinción! ¡Yo te voy a dejar como todos los años! ¡Esa es mi misión, quiero verte campeón! ¡Sinción! ¡Para San Lorenzo! ¡Tenemos la copa! ¡Dijo que San Lorenzo! ¡Yo te voy a dejar como todos los años! ¡Esa es mi misión, quiero verte campeón! ¡Sinción! ¡Para San Lorenzo! ¡Queremos la copa! ¡Dijo que San Lorenzo! ¡Yo te voy a dejar como todos los años! ¡No te voy a dejar como todos los años! ¡Yo te voy a dejar como todos los años! ¡Y a la alegría le guía mi corazón! ¡La copa libertadoles es mi obsesión! ¡Tenemos que dejarlo todo por el futuro! ¡Tenemos que poner más huevos para ser campeón! Ya van a ver, nosotros no somos vocales ni ventes Y a la alegría, alegría mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión Tiene que ganar todo por el sistema Tiene que poner más huevos para ser campeón Ya van a ver, nosotros no somos vocales ni ventes Y a la alegría, alegría mi corazón Y a la alegría, alegría mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión Y a la alegría, alegría mi corazón Y como esta banda no existe otra igual Y no importa el que canta tu güey A donde vayas yo te voy a alegrar Y a la alegría, a la alegría, alegría mi corazón Y a la alegría, alegría mi corazón Y no sé si, 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 El sentimiento que hay en mí, yo te lo puedo explicar Es algo que se lleva a él A donde vaya, matador, contigo siempre voy a estar Con los colores de amor Vamos, señor, voy a llevar una hermosa boca Con la ciudad ya voy a morir, si es señor, voy a seguir Y dale, dale, matador, matador, contigo siempre voy a estar Con la ciudad ya voy a ir, si es señor, voy a llevar una hermosa boca Con la ciudad ya voy a ir, si es señor, voy a llevar una hermosa boca Con la ciudad ya voy a llevar una hermosa boca El sentimiento que hay en mí, yo te lo puedo explicar Es algo que se lleva a él A donde vaya, matador, contigo siempre voy a estar Con los colores de amor Vamos, señor, vamos a hablar y la hermosa va a meter Vamos, señor, voy a llevar una hermosa boca Con la ciudad ya voy a morir, si es señor, voy a seguir Con la ciudad ya voy a ir, si es señor, voy a ir, si es señor, voy a ir, si es señor, voy a ir there La vuelta que eras En Nueva Yumaya La banda, que te sigue siempre a banda, no me importa lo que me doy, la policía y lo quiero. Quizá lloré, hoy feliz y pa' ver, hoy no podré perder. Hay pieza, la vida y el corazón, hay que ponerlo para hacer el mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.